Cuando los abusos son repetitivos, estamos hablando de bullying. Si esta conducta se trivializa y no hay sanción, surgirán nuevas víctimas, seres humanos injustamente estigmatizados y rechazados por... Bienvenidos padres de familia, jóvenes, niños y todos aquellos que de alguna manera se ven involucrados en el problema del acoso escolar. Rosmaní Tapia, su escritora, les extiende una cálida bienvenida a todos los afectados por el flagelo del bullying y a quienes, consciente o inconscientemente, han participado en actos de violencia. Reconocemos que este problema social nos afecta a todos, direct o indirectamente, y es crucial abordarlo de manera integral. El acoso ha dejado de ser un fenómeno limitado al patio de la escuela. La tecnología ha permitido que este problema se globalice, alcanzando dimensiones preocupantes a través del ciberbullio. En este contexto, los acosados a menudo optan por el silencio, mientras que los acosadores respaldados por la impunidad se envalentonan. Y los espectadores, lamentablemente, pueden llegar a celebrar actos que constituyen verdaderos delitos. Es fundamental comprender que el ciclo de violencia perpetuada por los acosadores puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a la formación de futuros delincuentes. Es responsabilidad de todos nosotros unirnos en esta campaña contra el bullying y enviar un mensaje claro y contundente a las víctimas. No están solas, estamos aquí para brindarles apoyo incondicional y solidaridad. Al alzar nuestras voces en conjunto, proclamamos un rotundo no al bullying. Esta campaña busca crear conciencia sobre la importancia de erradicar esta forma de violencia, promoviendo un entorno escolar y social seguro para todos. Unámonos para construir un futuro donde el respeto y la empatía sean los pilares fundamentales de nuestras interacciones, de nuestra sociedad. Voy a hablarles de una novela que ha impactado mucho en la vida de los jóvenes y de los niños. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. El bullying es un problema que ha alcanzado niveles desastrosos. No es fácil abordar un tema que clava una daga en nuestros corazones. Hice una investigación minuciosa con lecturas, entrevistas a las víctimas y a los agresores. En una entrevista que hice en Facebook, el niño no se atrevió a darme su nombre. Para identificarse, puso el número 3. El chico me dijo que cuando llega del polis, marcado por las golpes, su padre le pega fuerte y le grita que es una gallina, un cobarde. Este chico es abusado en la escuela y en su casa. Después de varias entrevistas, me pecaté que las víctimas callan los abusos. Los espectadores celebran la maldad de los acosadores y todos guardan silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya, asomémonos al abismo del bullying. Llevemos luz a esa oscuridad. Tomemos de la mano a esos chicos abusados. Y digámosle, nunca nadie más te acosará. Cuentas conmigo. Jorge es el personaje principal de la novela Un Grito desde el Silencio. El oscuro abismo del bullying. Este niño calla los abusos y sufre intensamente. Nadie percibe su dolor, a excepción de su amiga, nadie. Preste atención a sus hijos, a sus nietos. Busque señales de posibles abusos. En esta novela encontrará información orientadora. Ustedes se preguntarán cuál es la razón de desarrollar estos temas. Deseo fomentar la empatía a favor de los que sufren. Las últimas noticias científicas vinculan a la literatura como un medio efectivo para este fin. De acuerdo a estos expertos, la literatura impulsa el desarrollo de las regiones del cerebro vinculada a las emociones sociales, fomentando la empatía. Esto se produce gracias al esfuerzo que el lector realiza para conocer la vida de otro. La teoría de estos especialistas es que la ficción literaria hace que percibamos la realidad desde varios puntos de vista simultáneos. Organizaré comités anti-bullying en todos los colegios que me permitan. Fomentaremos grupos de alumnos conciliadores, coordinadores para el comité. En fin, haremos un trabajo conjunto. Meduca, colegios, padres de familia, profesores, personal administrativo, estudiantes y la sociedad en general. También atenderemos a los abusadores. Ellos necesitan atención, sufren y encuentran en la violencia un escape a sus prestaciones. Con mi literatura he procurado ayudar a los jóvenes de distintas maneras. Estamos a tiempo de hacer que nuestra sociedad llegue a brillar con esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Desde que inicié mi carrera literaria, promuevo la lectura. ¿Por qué promover la lectura? La razón es muy sencilla. Hay una correlación entre el índice de comprensión lectora y el nivel de desarrollo de una sociedad. Nos permite afirmar que el bienestar material de un país es proporcional a su educación literaria. Yo deseo compartirle la opinión de una amiga escritora, piedad Álvarez Maez. En esta novela, un grito desde el silencio. Ella nos dice, una vez más la autora evidencia su sensibilidad hacia los problemas de la juventud. Esta obra, su denuncia, sirve para sustentar y defender a los que pierden la voz, abatidos por el maltrato físico y psicológico. Su relato describe el complejo escenario que se da en el julio. No simplifica, no reduce el tema a la interacción entre buenos y malos. Destaca la búsqueda de soluciones a través de la compasión, la empatía y la responsabilidad. Pocas posibilidades tienen de defender quién ha sido desarmado por aquellos en quien debe confiar. Sin duda es un aporte importante en la búsqueda de soluciones para este problema tan enrealizado en nuestra sociedad. Ella recomienda la lectura para jóvenes, adultos en general. No permitamos el bullying. Alcemos nuestra voz desde el silencio de los abusados y digamos, basta ya.